Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy conversando sobre imagen personal, sobre el branding personal. Cuán importante e impactante es en tu éxito. Por eso están con nosotros Cristín Costa y Alejandro Nieves. Vamos a seguir. Vamos a responder a muchas preguntas que nos envían a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Vamos a tener varios programas sobre este tema con Cristín Costa. Pero hoy vamos a culminar el tema del maquillaje, sobre todo para las damas. ¿Cuáles son las recomendaciones para el trabajo, para los asuntos profesionales? Ya tú hiciste el límite entre lo que es maquillaje para una fiesta y maquillaje para el trabajo. ¿Cómo debe ser el del trabajo? Mira, seguimos con el tema de que tu maquillaje tiene que ser personalizado. O sea, si tú tienes los ojos grandes no los puedes exagerar. Si tienes los ojos pequeños tienes que ir acorde a tus facciones. La idea es que te personalices siendo miembro de una empresa o siendo un líder en lo que tú quieras. Tienes que resaltar tus puntos a favor y si tienes algunos defectos ahí es donde aminoras a través de un maquillaje. Acuérdate que el maquillaje es una herramienta, tú no eres el maquillaje. Hay un tema muy importante que quiero hacer a colación, son las cejas. Ahora están de moda tatuarse las cejas, pero resulta que es como una plantilla. Eso cambia tus facciones, eso cambia tu mirada y eso tienes que tomarlo todo con mucha pinza. Porque al final sigues siendo un clon y te cloneas y entonces no te distingues. Y la idea es que seas único independientemente del trabajo que estés haciendo, en la empresa en la que estés ejecutando y el nivel en el que estés. Muy bien, queremos agradecer a Cristin Costa, experta en imagen personal, tus redes sociales por favor Cristin. Mis redes sociales por Instagram, Cristin Costa Oficial. Twitter, Cristin Costa. Facebook, Cristin Costa. Y mi correo, cristincosta.gmail.com. Y queremos decirles que aquí en Gerencia para Todos vamos a tocar estos temas de imagen personal, porque son muy importantes para construir tus emprendimientos, continuar tu carrera profesional y aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el circuito Melodía Estéreo 93.5 FM, con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, nuestro equipo, constituido alrededor de AXN, thinktank.com. El señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves, todos les deseamos un productivo día. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.